Un saludo muy especial y desde el FENALCO Antioquia, gremio líder multisectorial de esta región, los invitamos a participar en el Simulacro Nacional de Respuestas a Emergencias para prevenir todo tipo de desastres, terremoto, rayos, incendios, inundaciones, el próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana. Por favor, una participación muy proactiva, muy comprometida y de la mayor responsabilidad social empresarial.